Venezuela a esta hora se genera importante información en materia presidencial. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, sostiene una importante reunión con el alto mando militar, también con representantes de la Redi y de la Sodi. Por supuesto, información que se genera en el marco de lo que es el despliegue de seguridad ciudadana, por supuesto para la protección territorial de la nación. El jefe de Estado venezolano desde hace algunas horas ha mantenido esta importante reunión con los representantes del alto mando militar para el beneficio de toda la población venezolana. También recordemos que en el marco de la seguridad nacional, el jefe de Estado venezolano y presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha ordenado e instruido el despliegue de seguridad nacional en el marco de lo que son las Navidades Felices 2023 y en el marco de lo que es la defensa territorial como parte de lo que son las instrucciones emanadas por parte del jefe de Estado venezolano y también en respuesta a lo que ha sido la solicitud del pueblo venezolano el pasado 3 de diciembre para la protección del pueblo venezolano y de la zona y el área territorial de la nación. Una reunión que lleva en el marco de dos horas que ha sostenido el jefe de Estado venezolano para la protección de toda la población venezolana. También esta información recuerden que la pueden seguir a través de las redes sociales del presidente de la República Nicolás Maduro Moros, arroba Nicolás Maduro Moros y a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Esta importante reunión se genera desde el Palacio de Miraflores con todos los representantes de seguridad del Estado venezolano. Reiteramos la información para todos ustedes los que hasta ahora se conectan a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sostiene a esta hora una importante reunión con representantes de la REDI y de la SOI. De inmediato nos conectamos. Buenas, buenas tardes a toda Venezuela. Sábado 16 de diciembre del año 2023. 6 y 34 minutos de esta tarde noche, mi saludo a toda Venezuela. Estamos desde el Salón Ayacucho, emblemático Salón Ayacucho del Palacio Presidencial de Miraflores. Saludando a toda la comunidad nacional, a toda la familia venezolana. Estamos en un Consejo de Seguridad ampliado, revisando todos los temas de la seguridad, de la paz interna, de la protección de las Navidades y las fiestas de Año Nuevo de nuestro pueblo. Balanceando, como siempre hacemos, todos los planes de los cuadrantes de paz, todos los planes de las regiones de defensa integral, todos los planes de las zonas de defensa integral, todos los planes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los planes de nuestra gloriosa Policía Nacional Bolivariana presente, los planes de la cumpleañera 6 CPC, mi saludo a todo el personal del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticos de Venezuela, la antigua PTJ. Así que estamos en este Consejo de Seguridad ampliado, siempre trabajando, siempre pendiente de todo, de lo que es y de lo que no es también pendiente. Mosca, pues. El que está mosca tiene derecho al triunfo, ¿verdad? Bueno, mi saludo a la gente, está la Vicepresidenta Ejecutiva, Doctora Delciloína Rodríguez Gómez, el Vicepresidente de Soberanía Nacional, Ministro de Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, el Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, Jefe de los Cuadrantes de Paz, Almirante Remigio Ceballos Hichazo, está también el Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Glorioso Sevin, el General en Jefe González López, presente, están los jefes de los cuatro componentes, Ejército, Aviación, Guardia Nacional, Armada y Milicia Nacional Bolivariana, el Jefe del Comando Estratégico Operacional, General en Jefe Hernández Lárez, el Jefe de su Estado Mayor, Wíctor Churrio, el Secretario General del Consejo de la Seguridad Nacional, Ornelas Ferreira, y también están presentes el Diputado Capitán Revolucionario Diosdado Cabello Rondón, Jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jefe del Bloque Mayoritario de la Asamblea Nacional, y también han estado partícipes los comandantes de las ocho regiones de defensa integral presentes. Mi saludo, solidario. Perfecto. Les agradezco mucho a ustedes, los jefes de las ocho regiones de defensa integral, y los jefes de las veintinueve zonas de defensa integral. A ustedes, de manera especial, a los jefes de las redes, a los jefes de las ODI, les encargo que le den todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento a todo el personal militar del país a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos estado superando pruebas que la vida nos ha puesto y hemos logrado consolidar la paz y la seguridad interna. La unión monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aprueba de todo y en todo momento. Mis felicitaciones, mi agradecimiento. Muy bien, pueden sentarse. En este Consejo de Seguridad Ampliado hemos estado revisando les conté con lujo de detalles aprovechando esta reunión la histórica reunión de San Vicente y las Granadinas el pasado jueves 14 de diciembre. Jueves 14 de diciembre quedará escrito en la historia de la diplomacia bolivariana de paz como un día de triunfo de la verdad de Venezuela ante América Latina y ante el Caribe. Un día de triunfo de nuestra verdad de nuestra vocación libertaria de nuestra vocación unionista de nuestra capacidad diplomática. Orgullo para nuestro pueblo. me decía Diosdado un comentario ahora que era el primer impacto directo del referéndum consultivo del 3 de diciembre. Primer impacto que todavía tendrá que ser objeto de análisis sobre todo por nuestro pueblo ahí en familia ahí en la comunidad ahora usted cuando esté ahí jugando dominó más tarde allí está el análisis más preciado y valioso que es el análisis y la conciencia de nuestro pueblo de saber que estamos avanzando que fue justo correcto y necesario dar el debate convocar al referéndum y que la soberanía popular fijara los términos del futuro de la Guayanese aquí va. Así lo dijimos ¿se acuerda cuando la constituyente salieron a tirotearla cuando hice el llamado en medio de la guarimba de la violencia financiada operada y dirigida desde Washington con sus operadores internos el Leopoldo López el Julio Borges el Capriles la Machado el Ledesma los mismos operadores de siempre operadores de la vendepatria operadores de la traición operadores de la violencia y yo dije si ustedes se van envalentonados con la mayoría que tienen en la Asamblea Nacional circunstancial que desperdiciaron que ganaron en las elecciones del 2015 y se lanzaron fue a destruir la institucionalidad la democracia la constitución a conspirar todo el 2016 y el 2017 se lanzaron a quemar las calles a llamar a golpe de estado a llamar a invasión gringa nosotros dijimos tenemos un escudo para defenderlo tenemos un arma secreta y el arma secreta fue la constitución bolivariana de 1999 y la convocatoria al poder constituyente activado el poder constituyente el 30 de julio 2017 llegó la paz un día después hasta nuestros días conquistamos la paz nos ganamos la paz y nadie podrá meterse con la paz cuidémosla cuidemos y protejamos la paz interna entonces decían constituyente para acá ¿para qué? y yo decía constituyente para la paz ¿pero cómo? para la paz ¿pero no va a ser posible? para la paz y ahora decían Dios dado Delcy no he saludado a Cilia hoy sábado Cilia ¿ah? saludo a mi esposa Cilia Flores diputada la lideresa de la mujer venezolana estuvo Cilia a mi lado ahí allá en San Vincent ¿eh? entonces decían lo mismo referéndum ¿para qué? suspenda el referéndum decían los ven de patria y Guyana tuvo la temeridad de ir a pedir que le suspendieran el derecho a voto al pueblo ante la Corte Internacional de Justicia y ganamos y yo les decía el referéndum para que la voluntad popular se exprese tome decisión y con la verdad de Venezuela iremos al mundo a triunfar y así hicimos fuimos con la verdad de Venezuela con el poder que ustedes me dieron con el mandato que ustedes me dieron y triunfó la diplomacia de paz triunfó las razones los argumentos la verdad de Venezuela con respeto con mucho respeto y altura ahí estuvieron presentes nueve primeros ministros nueve del Caribe estuvo presente el enviado especial del presidente Lula el ex canciller amigo nuestro Celso Amorim estuvo presente el vice canciller de Honduras que asume la presidencia pro témpore Honduras la presidenta Xiomara Castro asume la presidencia pro témpore ahora en el primer trimestre del 2024 de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños estuvo el canciller de Colombia Álvaro Leiva que asume la presidencia pro témpore en el primer trimestre de 2025 2026 ahí estaba la troika completa San Vicente y las Granadinas que es presidente actual el primer ministro Oral González de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños convocante la CELAC nuestra CELAC la CELAC de todos los pueblos estaba la troika San Vicente Honduras y Colombia la troika completa con el mando y estaba el presidente de la CARICOM primer ministro de Dominica Rúz Beléquerre y cara a cara el presidente Mohamed Irfan Ali de Guyana y el presidente de Venezuela de nuestra gloriosa república bolivariana presidente obrero aquí está el presidente de a pie el presidente pueblo Nicolás Maduro Moro humildemente aquí servidor de ustedes hombres y mujeres de Venezuela ahí estuvimos desde que llegamos llegamos a las nueve y cuarto nos escoltaron los subcoy de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana que emoción ver esos subcoy llevándonos seguros por los aires venezolanos y que mensaje tan poderoso tan emocionante no tenemos a tiro ese mensaje me gustaría compartirlo con ustedes aunque ha corrido fuerte en tiktok en instagram en facebook en x ha corrido fuerte por las redes pero es que es muy emocionante porque el mensaje que me da el teniente coronel comandante del subcoy es un mensaje salida del alma profunda es un mensaje venido como de lejos y los venezolanos y cuando vemos los subcoy a nuestro lado protegiéndonos por si acaso alguna aventura alguna emboscada alguna trampa del imperialismo del exxon móvil o del comando sur por si acasito la fuerza armada protegiendo a su comandante en jefe que iba a dar un combate diplomático tenemos el video vamos a ver este video que demuestra todo adelante la patria sigue la fuerza armada nacional bolivariana se enorgullece el tener y honor de asistirlo y acompañarlo en la trayectoria de su pueblo un pueblo que lleva en su rato el histórico deseo del pueblo venezolano representado por usted en su investidura en su autoridad legítima y moral en su liderazgo para que se haga en la absoluta y por siempre el sueño de nuestro libertador aquí estamos volando a su lado asegurando su integridad para que ese mensaje estrapado por nuestro sabio consciente y patriota pueblo bolivariano el día 3 de diciembre pueda usted presentar y el mundo entero respalde la verdad única histórica que en la guayana enseguida es nuestra es el problema la paz chupará la razón se superposicionará el diálogo será lo mejor en la tierra y el mundo entero celebrará el grupo de Venezuela reciba en estas alturas el abrazo de toda la fuerza armada nacional bolivariana con la inquebrantable certeza de que el sol de Venezuela eternamente nacerá en nuestra guayana sequiva venceremos en esta piste mi comandante jefe venceremos llevo la verdad de Venezuela en la unión poderosa cívico-militar construida por Bolívar y refundada por nuestro comandante Chávez con la verdad y el mandato que el pueblo me dio el 3 de diciembre nosotros venceremos la patria vencerá venceremos mi comandante jefe así es hasta adelante pues Chávez todavía siento la emoción de ese abuelo en ese momento íbamos preparado estudiando debatiendo porque nosotros tomamos esto en serio yo tuve un maestro de la diplomacia y lo di gracias a Dios a la vida por el maestro que tuvimos todos tuvimos un maestro un gran maestro nuestro comandante Chávez maestro maestro de liderazgo militar maestro de antiimperialismo maestro de lealtades maestro de disciplina maestro de ejemplo para los militares para los civiles y fue maestro nuestro unos lo conocieron mucho antes bueno como Diosdado que tuvo el privilegio la virtud González López padrino entre los que puedo ver aquí y muchos de ustedes Hornelas siendo muchachitos pudieron ser alumnos del maestro exigente exigente como hay que ser autoexigente no exigía nada que no podía dar y un día él me llamó siendo yo como ustedes saben líder sindical líder político diputado de la asamblea era presidente de la asamblea y me dijo Nicolás ya lo que tú ibas a hacer como diputado lo hiciste vente que te voy a nombrar canciller lunes 7 de agosto del año 2006 y el miércoles 9 de agosto me estaba juramentando como canciller y fui su canciller yo siempre le decía al comandante comandante usted me cambió el mapa del valle coche por el mapa mundi porque yo era diputado del valle coche y bueno con su exigencia con sus orientaciones lo primero que tenía una visión geopolítica correcta del mundo el asimut le dicen ¿verdad? sí el asimut tenía clara la visión segunda que teníamos una política internacional independiente soberana antiimperialista no nos daban órdenes del departamento de estado de Washington jamás era nuestra política así como es nuestra doctrina militar nuestra pensada por nosotros escrita por nosotros fraguada por nosotros y la diplomacia construida por el comandante Chávez desde Miranda desde Bolívar y desde los grandes pensadores incluyéndolo a él y yo me forjé en esa escuela y en esa escuela fundamos el ALBA dicho sea de paso el ALBA cumplió 19 años el propio 14 o sea que el mejor homenaje a Chávez y Fidel por la fundación del ALBA en sus 19 años fue esa histórica reunión de paz en San Vicente y las Granadinas el mejor homenaje que se podía hacer y se cumplían 29 años de la primera reunión Chávez-Fidel en La Habana en el año 1994 fundamos Petro Caribe fundamos la UNASUR fundamos la CELAP con nuestro comandante dirigiendo conduciendo orientando construyendo entonces nosotros somos gente que estudia que trabaja con seriedad y enfrentamos todas las coyunturas y pruebas que nos ha puesto la vida con la verdad y nos fuimos entonces ustedes me vieron con el fajo de documentos ¿no? ahí van todas las cartas históricas ahí van todos los documentos y pruebas todos subrayados todos trabajados y llegué y lo puse ahí y arrancamos un debate intenso tenso difícil pero franco respetuoso lo cual dice que si se puede con respeto y comunicación disipar las dificultades los obstáculos y los problemas yo defendí plenamente la decisión del pueblo en sus cinco sí la visión histórica que tenemos y de la reunión surgió lo que pudiéramos llamar un consenso lo que llamamos el acuerdo de Arguil ¿por qué Arguil? porque Arguil es el nombre del aeropuerto y de la región el pueblo donde queda el aeropuerto por eso se llama acuerdo de Arguil por el diálogo y la paz el título es contundente por el diálogo y la paz y el comunicado debe ser leído por todo hemos publicado el comunicado ustedes lo han leído ¿verdad? y explicado al personal explicado un consenso se llegó que encamina esta coyuntura esta situación así que yo le puedo decir al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana gracias gracias por el paso histórico que dimos el 3 de diciembre gracias a la Unión de Pueblo y Fuerza Armada gracias al poder de las instituciones públicas al poder electoral gracias a la Unión Nacional de todos los sectores gracias a la Unión Nacional y gracias a Dios porque llevamos protegidos y benditos siempre Dios por delante siempre y la fuerza espiritual de nuestra patria que nos acompaña nos bendice nos protege y siempre en la mente gracias Chávez siempre porque en los momentos de mayor dificultad que me ha tocado vivir y que vivimos siempre está el recuerdo de él de su palabra de su orientación de su sonrisa de su verdad de su mirada está su recuerdo siempre no podía ser de otra manera fue intenso llegamos a las 9 y cuarto y de las 9 y cuarto nos metimos en reuniones reuniones intensas con todos los actores luego hicimos la reunión cara a cara como lo había pedido yo por escrito desde el mes de agosto del mes de septiembre esto se resuelve si nos reunimos cara a cara presidente le dije yo celebro que estemos cara a cara si se podía le dije y después hablamos todo lo que había que hablar nosotros nosotros nos reservamos como ustedes saben por diplomacia no revelar nada de lo conversado porque tiene que haber respeto por lo que hicimos respeto por todas las autoridades y se decidió que este asunto se va a tratar para buscar soluciones en el marco de la comunidad de estados latinoamericanos CELAP en el marco de CARICOM ahí queda en el comunicado así que ningún actor extrarregional venga a meter sus manos en esto ayer hubo que darle un tatequieto como es que llaman cuando uno le dan por aquí ayer hubo que darle un coscorrón al canciller del Reino Unido David Cameron yo no sé si tiene traducción Delcy tú que viviste en Londres 10 años un coscorrón ¿cómo se puede traducir? un lepe di coscorrón para que saque sus manos porque se puso entonces David Cameron a hablar tontería si tú fracasaste David Cameron fracasaste ¿qué haces tú siendo canciller si fracasaste? y te vas a meter cuando ustedes son responsables históricos del despojo criminal que hicieron de Venezuela se querían meter hasta Lorinoco quédate callado hubo que darle su coscorrón y espero que aprenda del coscorrón que le dio nuestro canciller ayer apúntele que lo vamos a llevar cada vez que abra la boca para hablar de Venezuela así que fue una jornada buena intensa muy intensa y luego en la noche nos regresamos yo me sentí muy feliz porque allá estaba un grupo de oficiales que fueron en el apoyo de la seguridad los pilotos del avión C-130 correcto que fueron a llevar logística y personal militar y de seguridad allá los saludé muy orgulloso vi como sus ojos brillaban yo miro profundamente los ojos y el alma de los militares venezolanos y sé que tenemos una fuerza armada nacional bolivariana cohesionada unida con la moral combativa por los cielos y también saludé a los pilotos de un helicóptero de apoyo que llevamos también y cuando agarramos ya vuelo para el avión me dice presidente lo está llamando el comandante del subcoy que quiere darle un mensaje y yo me fui para la cabina nos fuimos Silite y yo para la cabina y recibimos este mensaje ya regresando yo no sabía que habían visto ustedes porque yo estaba ya metido no sabía que noticias habían salido en las redes en los medios pero cuando escuché a este joven militar comandante de un subcoy me di cuenta que había pasado vamos a ver el video también está en tiktok a la cuenta de tres a la cuenta de diez a la cuenta de treinta lo están montando porque lo sorprendí pero muy emocionante también porque veníamos en el avión conversando veníamos intercambiando criterios evaluando quiero felicitar a toda la delegación que me acompañó porque jugó un papel brillante en nuestra delegación empezando por nuestra vicepresidenta ejecutiva la defensora de la dignidad de la patria del cieloína Rodríguez Gómez defensora de la dignidad y la verdad de Venezuela ex canciller nuestro canciller Iván Gil también allí nuestro vicecanciller para el Caribe Raúl Lee en la primera línea nuestro vicecanciller para América Latina Rander Peña en la primera línea nuestro embajador en San Vicente y las Granadinas Francisco Pérez al soberano ¿se acuerdan? tenía un programa llamado al soberano Francisco Pérez a su esposa allá nos tomamos una foto a todo el equipo de seguridad que se portó de manera impecable excelente de verdad estos días así yo le pido a los periodistas que fueron fueron periodistas de varios medios nacionales e internacionales yo les pido que escriban y todas estas cosas hay que dejarlas registradas porque la batalla histórica que está dando Venezuela por sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba creo que ha recogido en la reunión del 14 de diciembre un hito especial en el camino hacia la reivindicación de nuestros derechos históricos ¿tienen listo el video? miran regresando esto era casi las 10 de la noche ¿verdad? 10 y media porque aterrizamos a las 11 vamos a ver el video del regreso adelante la patria sigue orgullo y alegría le transmito el saludo de todo el pueblo venezolano y en especial de la fuerza armada nacional bolivariana nos sentimos orgullosos de acompañarlos con la certeza de que la verdad de Venezuela fue escuchada en todo el mundo y de nuestros pensadores bienvenidos y comandante jefe permítanos acompañarnos y en contacto por eso me siento protegido y acompañado por nuestra gloriosa aviación militar bolivariana y por nuestra fuerza armada nacional bolivariana regresamos con una victoria en la mano la victoria de la paz la victoria del diálogo la victoria de la verdad de Venezuela unido solo unido como país en unión perfecta cívico-militar podremos avanzar en los derechos históricos de nuestra patria así que esta victoria le pertenece a ustedes juventud juventud de Venezuela juventud militar es la victoria de todos me siento protegido por ustedes y seguiremos avanzando y seguiremos venciendo por Venezuela con mi comandante jefe bienvenido nuevamente a la patria de Bolivar como le gustaría decir al comandante quien tenga oídos que oiga en Washington en Miami en Cúcuta quien tenga oídos que oiga quien tenga ojos que vean bien vean bien el estruendo de las ganas de combatir y de luchar por nuestra patria y de defender el derecho a la soberanía y la paz de Venezuela a buen entendedor pocas palabras a mal entendedor ejemplos contundentes en ofensiva bueno regresamos con todas las lecciones para continuar en la batalla permanente de nuestro país por su recuperación hemos revisado los cinco consensos que se han gestado alrededor de todos estos años de lucha 2017 18 19 cuántas pruebas 20 la pandemia 21 22 23 y Venezuela va terminando el año 2023 en ofensiva integral con los cinco consensos el consenso de la recuperación económica y la construcción de un nuevo modelo diversificado de economía creciendo la economía en expansión de la economía real el segundo consenso la lucha por el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela la condena enérgica a las sanciones criminales el tercer consenso la paz y la unión nacional cuidarla cuidarla como quien cuida a una hija a una nieta a un hijo a un nieto cuidarlo como lo más preciado la paz la unión interna la seguridad ciudadana la seguridad nacional el cuarto consenso avanzar en la recuperación del bienestar social superar las heridas sociales laborales que tenemos profundas producto de las sanciones y la guerra y el quinto consenso avanzar en la recuperación de los derechos históricos sobre la Guayana esequivo creo que ha quedado redondito el año dos mil veintitrés con los cinco consensos y tienen que ir de manera armónica avanzando avanzando en esta reunión he dado instrucciones precisas para afinar todos los planes cuadrante de paz por cuadrante de paz ayer viernes se activó el plan navidades seguras hay que supervisar vigilar el buen funcionamiento del plan navidades seguras para proteger a nuestro pueblo que está en las calles en conciertos en rumba en compras en paseos proteger a nuestro pueblo en todos los espacios y que la gente sienta la protección del policía ¿verdad? del funcionario con buenos modales con una sonrisa protegiendo al niño a la niña que está patinando a los que están compartiendo los espacios públicos activados todas las redes todas las ODI todos los jefes policiales y militares en un plan permanente de paz y seguridad un plan para cuidar la seguridad el derecho a la felicidad cuidarlo porque siempre hay aves agoreras y más que aves agoreras siempre hay la maldad desde niño mi mamá me decía de repente viendo la inocencia de un niño me decía mi hijo tenga cuidado esté pendiente en la calle porque la maldad existe me decía y al pasar del tiempo en la vida uno se da cuenta que la maldad existe la gente mala existe la gente perversa los odiadores y las odiadoras están ahí con su odio su derecho su deseo de venganza que nadie se atreva a meterse con la felicidad y la seguridad del pueblo en las navidades y en el año nuevo que nadie se atreva y el que se atreva acción inmediata de justicia de paz y de seguridad un plan para cuidar la fiesta la seguridad un plan para cuidar el derecho más sagrado que tiene nuestro pueblo a la felicidad a la tranquilidad a compartir al reencuentro que hemos ido generando construyendo el 2023 deja muchas lecciones pero a mí personalmente si alguien me preguntara ahorita si hiciéramos un podcast ahorita ¿han visto el podcast mío? está bueno vale búsquenlo si ahorita hiciéramos un podcast y Diosdado en el podcast me preguntara ¿qué elección principal saca usted del 2023? yo le diría Diosdado compañero después de tantas luchas juntos la principal elección que saco es que es posible construir con buena fe y buena voluntad la unión nacional la unión de todos los venezolanos para juntos hacer posible la recuperación el desarrollo el crecimiento la prosperidad el fortalecimiento de Venezuela como un país potencia respetado en el mundo pero los primeros que tenemos que hacerlo respetar somos nosotros y la gran lección que he vivido este año es que hemos forjado una poderosa unión nacional y tenemos que construirla hacia el futuro hacia el futuro tender nuestras manos a todos los venezolanos y todas las venezolanas más allá de las diferencias ideológicas y políticas cuidarnos de los odiadores y las odiadoras de los conspiradores de todas las horas y de los planes del imperialismo porque ellos nos envidian tú sabes la cosa más cochina que hay la envidia ¿verdad González López? ¿cómo es que dice el dicho? a cochina envidia la envidia más grande que tiene el imperialismo y la derecha extremista contra Venezuela es que vayamos avanzando en los consensos en la unión y paso a paso paso a paso vayamos haciendo la proeza de una recuperación integral de nuestra patria así que hoy también es un día especial de recuerdo para mí si me lo permiten Dios dado hace 30 años por un lado ibas tú saliendo en la libertad de las cárceles de la dignidad y ese mismo día un muchacho líder sindical de los trabajadores del Metrobús del Metro de Caracas Nicolás Maduro junto a un grupo de líderes de la juventud líderes sindicales compañero Gustavo Luna que llegó a teniente de Bafores Gustavo Luna le envío un saludo desde aquí a Gustavo Luna a mi compañero de trabajo junto a Bordones operador de estaciones junto al diputado hoy Ángel Rodríguez fuimos hasta la cárcel de Yare y ese día tuvimos el encuentro físico por primera vez y estrechamos la mano del gigante Hugo Chávez un día como hoy hace 30 años ha pasado el tiempo cuántas luchas y el impacto de conocer su pensamiento y de conocerlo se mantiene hoy tan fresco y tan poderoso como hace 30 años por ahí tenemos un videito y con esto quiero ir despidiendo este pequeño encuentro de esta gran reunión que hemos tenido con nuestros oficiales de la Fuerza Armada de las policías con este Consejo de Seguridad especial y ampliado quisiera regalarles este videito pues a todos los que hasta esta hora de este sábado nos sintonizan por televisión por radio o por las redes ¿tenemos listo el video? vamos a verlo para llenarnos de recuerdos y de orgullo de seguir este camino de lealtad adelante video nuestro camarada Nicolás Maduro le he conocido cuando yo estaba en prisión recuerdo que llegó Nicolás con un grupo de estudiantes de trabajadores como siempre es él anda siempre como un huracán atravesó el desierto junto con nosotros construyendo el movimiento bolivariano revolucionario 200 recorrimos el país por todas partes de cabo a rabo de norte a sur de este a oeste Nicolás Maduro tiene coraje inteligencia juventud y dignidad trabajador yo conocí al comandante Chávez un 16 de diciembre de 1993 allá en la cárcel de Yara llegamos en la mañana a la cárcel y en el fondo se escuchaba la voz de Chávez y se veía su silueta y lo conocí personalmente ya lo conocíamos en su mensaje en sus escritos nos dijo muchachos pasen para acá y entramos a la celda y habló sin parar del proyecto bolivariano a mi siempre me sorprendió ese carácter humano chico no lo conseguía nadie y una persona tan importante menos iba a esperar uno yo ese día salí levitando mi mente se iba a los años futuros yo decía este es el camino no tenía ninguna duda que viva la memoria histórica del comandante Hugo Chávez Fría que viva y 30 años después se ha demostrado que somos de verdad que somos de verdad y vamos en el camino de Bolívar feliz navidad pues a todas y a todos vayan a sus regiones vayan hacia su zona y cuiden la paz del pueblo que viva la patria que viva nuestro pueblo que viva la unión cívico-militar-policial que viva hasta la victoria siempre felicidades pues Dios los bendiga ahí tenía las declaraciones el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros y presidente de la república ha dado en detalle una explicación de lo que fue la victoria del pueblo de Venezuela en San Vicente y las grenadinas además ha dado instrucciones para afinar todos los planes los cuadrantes de paz y supervisar el plan navidad de seguras para proteger al pueblo activar las redes las ODO es un plan para cuidar el bienestar social una acción inmediata de justicia de paz y de seguridad un plan para cuidar el derecho más sagrado que tiene el pueblo al reencuentro y al compartir en esta época decembrina con esta información nosotros despedimos este contacto desde el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores muy importante encuentro el que ha sostenido el día de hoy el jefe de Estado venezolano con el alto mando militar de la nación donde aprovechaba la oportunidad para destacar parte de los importantes acuerdos obtenidos en el diálogo sostenido entre Venezuela y Guyana en San Vicente y las grenadinas destacaba por supuesto que se ha establecido mantener el diálogo y la paz para dirimir la controversia sobre el territorio esequivo también mencionaba parte de los logros obtenidos en esos cinco consensos del año 2023 entre los que destacan la recuperación económica de la nación y precisamente la defensa del territorio esequivo nosotros con esta información despedimos este avance de último minuto de la nación de la nación